¿Qué tal? ¿Qué tal mi gente? Una vez más, su amigo de siempre Julio César Machado compartiendo noticias del mundo automotriz. Recuerde, si no se ha suscrito, suscríbase a nuestro canal. Bugatti ya dio a conocer su nueva versión Chiron Sport, un super deportivo de lujo que ha cambiado el metal por fibra de carbono en varias áreas y muestra llantas rediseñadas para hacerlo más ligero. Este Bugatti trae un motor de 16 cilindros de 8 litros que llega a desarrollar nada más y nada menos que 1.500 caballos de fuerza y con la ventaja de pesar 18 kilogramos menos que el modelo de serie. Esta reducción de peso se debe a que Bugatti emplea un nuevo cristal trasero y el uso de fibra de carbono en la barra estabilizadora, los brazos de los limpia parabrisas y otras partes. La marca añade además un nuevo paquete que lo hace más dinámico. Este consta de un nuevo control de amortiguadores. Además, se mejoró la dirección y el diferencial trasero para ofrecer un mejor comportamiento a las curvas, así como rines más ligeros y un nuevo sistema de escape de 4 salidas. Con este nuevo Chiron, la marca busca bajar el cronómetro en los principales circuitos y por tal razón, en la más reciente prueba consiguió reducir 5 segundos la marca establecida por el Chiron de serie. Se comenta que esta versión saldrá a finales de este año con un precio alrededor de los 3.290.000 dólares. Y aquí viene la pregunta, si cada uno de nosotros pusiera 100 dólares, ¿cuántos de nosotros haríamos falta para comprar uno de estos? Ahí les dejo con esa matemática. Ahora sí me voy despidiendo, le dejo con estos vídeos para que los compartan, los comenten y por supuesto con la invitación para que se suscriba a nuestro canal. Nos estaremos viendo muy pronto aquí mismo en Automotriz TV.